Esto que también es muy, muy interesante, le pido al equipo que por favor nos grabe, mire, esto que le voy a poner a continuación es algo que tampoco le va a gustar a la oposición y a los fachitos, resulta que según los inversionistas, según AXA IM, AXA Investment Managers, la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México será muy positiva para los inversionistas, le voy a compartir un cable de la agencia Europa Press, dice la victoria de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena en las elecciones presidenciales del próximo domingo 2 de junio, tendrá implicaciones positivas para los inversores en el país, según un informe de AXA Investment Managers, La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, que se ha convertido en la principal competidora en la carrera electoral que concluye esta semana, tiene, según las encuestas, las mayores opciones de ganar, lo que supondría dar continuidad a las políticas de la actual administración de López Obrador. Este continuismo permitiría, permitirá propiciar un entorno económico estable y atractivo para los inversores en bonos, teniendo en cuenta, entre otros, el compromiso de Sheinbaum con la disciplina fiscal y la estabilidad de la deuda pública. Además, su enfoque en la inversión de energías renovables puede representar oportunidades significativas en el sector de la energía verde, atrayendo inversores interesados en proyectos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Sheinbaum mantiene una postura favorable en el nearshoring, haciendo hincapié en que las inversiones deben estar en armonía con la política energética de la nación, proporcionar oportunidades de empleo de alta calidad, defender los intereses de la comunidad local y adherirse a rigurosos criterios de descarbonización. Me dieron a conocer por ahí, pues mire, le digo, esta no es información de sin censura, esto es lo que da a conocer AXA Investment Managers y que cita la reconocida agencia Europa Press. Pobre Sochi, pobrecita, pero pues este es a lo que se enfrenta.